Rogelio lo tiene todo en la vida. Una novia para exhibir, una amante para liberar el estrés. Y por supuesto, su gran amor. Le encantan los negocios sucios. No esos, hombre. Otros. Es toda una pichita. Hasta que aparezca el que pondrá su mundo de cabeza. Así que tú eres el secretario. Porque el amor manda. Su gran estreno el 11 de marzo a las 8-7 Centro, solo por Univisión.